Por todo lo alto se celebró la premier de Juego de Mentiras en Los Ángeles, California y sus protagonistas dijeron presente. Un gran orgullo para mí, me siento afortunada y es una experiencia que me llena de satisfacción presentar un proyecto tan angelado y con tanto corazón como Juego de Mentiras. Me siento feliz, muy emocionado, muy ilusionado por poder ver el resultado del trabajo de tantos meses, de tanto esfuerzo, de tanta gente. Que empiecen a ver cada personaje, por más bueno que los vean, tienen que dudar y tienen que pensar. Cada quien trae una mentira. Amor, ¿quieres a Adriana? ¿Dónde está mi mami? Necesito que me ayuden a encontrar a mi esposa. Juego de Mentiras es una dramática historia de intriga, pasión y amor, en donde todos son sospechosos y parecen ocultar un secreto, que nace a raíz de la desaparición de Adriana Molina, interpretada por María Luisa Camargo. La historia se desarrolla en Los Ángeles, a pesar de que la grabamos en Miami, en los estudios fantásticos y re modernos, en el complejo increíble que es Telemundo Center allá en Miami. Los va a sacar al público de la zona de confort, de darse cuenta desde el primer capítulo quién es el malo, el villano. Ya sabemos quién es el bueno, quién es el bueno. No, acá no. Y todos, todos los personajes están enredados en alguna mentira, ¿no? Por eso se llama Juego de Mentiras. De inmediato, un selecto grupo pasó a la sala a disfrutar de una hora de suspenso e intriga que dejó a la audiencia con ganas de más. La serie se estrena el martes 7 de marzo y les puedo decir una cosa, abróchense su cinturón porque está buenísima e imperdible. Gracias.